Listo. Iniciamos entonces. Bueno, tal como había hecho hincapié anteriormente, esto es un curso de preparación para ingreso al grado de subintendente del año 2021 del concurso de patrulleros. A su vez, la prueba es la psicotécnica, pero la subprueba que nos tiene hoy reunidos es la prueba de acciones y actitudes. Es una prueba que en ocasiones he leído y he escuchado precisamente del personal de la institución que suele colocarlos muy nerviosos, que suele generarles ansiedad, porque es una prueba que está basada más que todo en situaciones que son inespecíficas y ustedes no hay unas respuestas correctas o incorrectas, sino que se ajusten más a un perfil. Y precisamente por eso, por esa dualidad y esa ambigüedad, es que en ocasiones no se sabe qué responder. La idea aquí es darle unos conocimientos tanto teóricos como metodológicos que ustedes puedan llevar a la práctica y ajustarse al perfil que está solicitando y buscando la institución. Bueno, inicialmente, ¿cuál es el objetivo de la prueba escrita? Siguiente, por favor. No, pasa la siguiente diapositiva. Bueno, el objetivo de la prueba escrita es, tiene como objetivo en sí evaluar a los patrulleros que son candidatos para ser admitidos al curso de capacitación para ingreso al grado de subintendente 2021. Ahí se me fue un cero. Para ello, también se estableció la aplicación de dos pruebas, cuyo segundo objetivo es aportar una información para identificar a aquellos candidatos cuyas aptitudes y competencias se aproximen en mayor medida al perfil que es establecido para el grado de subintendente, suministrado obviamente por la Policía Nacional. Las aptitudes y las competencias son dos rubros o son dos conceptos psicológicos totalmente distintos que vamos a ver a continuación. Las aptitudes hacen mucha más referencia a cuando una persona tiene la capacidad para desarrollar una tarea, cualquier tipo de tarea, ya sea una tarea operativa o intelectual. Y las competencias son aquellas habilidades que tiene la persona para desarrollar dicha tarea. Entonces, son dos conceptos que realmente la policía está buscando y a su vez tiene unas características específicas que vamos a desglosar a continuación. Esto está intrínsecamente relacionado con qué? Con el perfil del subintendente con orientación hacia el ejercicio del mando ejecutivo. Y estas competencias esenciales del perfil de este subintendente son las siguientes. Entre ellas encontramos el trabajo en equipo. Es necesario que ustedes puedan trabajar de forma articulada y de forma mancomunada con los subalternos y de esa manera se establezca lo que es un liderazgo, una cadena de mando donde ustedes no sean unos tiranos, donde el liderazgo se ejerza de una manera positiva, siempre enmarcado dentro del respeto, pero a su vez el cumplimiento de las órdenes y la autoridad. A su vez también el aprendizaje continuo, que sea una persona que tenga un espíritu muy curioso y que desee siempre estar aprendiendo y estar profesionalizando su carrera. Una efectividad en el servicio o como estaba leyendo anteriormente también un don de servicio, una persona que le guste servir a la comunidad, servir a la población, una persona que sepa cuáles son sus funciones y que a su vez conloce todos sus conocimientos, sus competencias y actitudes al servicio de la comunidad en lo que sea requerido. La resiliencia es una capacidad o es una habilidad que tenemos todos los seres humanos desde que nacemos. Todos venimos con esa habilidad, solamente que se entrena. Es la capacidad de poder comunicar de una forma asertiva, clara y precisa lo que sentimos y lo que pensamos sin necesidad de herir a ninguna persona. Es decir, ser muy puntual con lo que queremos, sin necesidad de utilizar palabras soeces o groseras que puedan herir los sentimientos de los demás. Bien, sabemos también que muchas veces los problemas o los inconvenientes se generan no por lo que decimos, sino la forma como lo decimos. Entonces, la asertividad está orientada a poder escoger esas palabras, poder escoger ese tono de voz, poder escoger la forma como decimos las cosas para poder evitar los conflictos. Y la resiliencia es la capacidad para nosotros sobreponernos a un evento traumático, sobreponernos a cualquier tipo de problemática en nuestra vida y de esa misma manera también aprender de ello, tomar lo bueno de este evento y poderlo integrar a nuestra vida y crecer como persona, tanto personal como profesionalmente. Encontramos también que una de las habilidades más solicitadas es la comunicación oral y escrita. Entonces, la comunicación oral es la capacidad, como les había dicho anteriormente, de ser asertivos, pero también tener el don de la palabra. Y eso es algo que si bien en muchas ocasiones es gimnato, muchas personas nacen con ello, también es algo que se va entrenando. La oralidad, es decir, que nosotros podamos transmitir nuestras ideas de una forma adecuada, de una forma comprensible para los demás y, ¿por qué no?, incluso también atractiva. La capacidad de la comunicación a nivel escrito es que tengamos dos aspectos fundamentales y es la coherencia y la cohesión. La coherencia es que lo que estemos diciendo tenga un sentido, tenga entonces un sujeto, un verbo, un predicado, que tenga un sentido dentro de la misma construcción de la oración. Y la cohesión es que estos mismos tres eventos a nivel lingüístico, que son el sujeto, el verbo y el predicado, estén unidos por unos conectores. Es saber utilizar el lenguaje en pro de la comunicación. Y tenemos, por último, los valores, tales como la moral y la disciplina. Valores alineados a la moral son aquellos valores que permiten que nosotros, en una situación en específico, podamos escoger aquella opción que propenda al bienestar social. No solamente a lo que yo deseo, no solamente a lo que sea positivo o bueno para mí, sino aquello que beneficia a la mayoría. Eso es un sentido ético y moral. Y la disciplina, que me parece un valor realmente muy, muy importante, especialmente en el área donde ustedes se encuentran, porque la disciplina y la constancia son aquellas habilidades, son aquellas cualidades que permiten que las personas consigan el éxito. Muchas veces las personas pueden tener talentos a nivel innato, pero si no tienen disciplina para poder alinear esos talentos, van a fracasar. Listo. Entonces, como decimos, estos valores que estuvimos observando anteriormente y las competencias esenciales de este perfil están muy alienadas, están intrínsecamente relacionadas con algo que se espera de el perfil del subintendente de la Policía Nacional. Y son tres dimensiones en las que se hace mucho, muy, muy hincapié que es necesario que tenga el aspirante a ser subintendente. Estas dimensiones son las del ser, las del saber y las del saber hacer, que son en sí el conjunto de valores, como observamos desde la dimensión del ser, los conocimientos, que son el saber, y los elementos conceptuales y procedimentales, es decir, el saber hacer, que son necesarios para el ejercicio de las funciones propias del grado al que ustedes van a aspirar. A partir en sí de esas tres dimensiones es que se establecen en las competencias esenciales del perfil del subintendente, que son las siguientes. Adelante, por favor. Bueno, son las que observamos, las cuales son el trabajo en equipo, el liderazgo, el aprendizaje continuo, la efectividad en el servicio o el servicio al cliente, la resiliencia, la comunicación oral y escrita, y a su vez también los valores como la moral y la disciplina. Les quiero dar un pequeño tip, de acuerdo a la investigación que estuve haciendo y también precisamente el estudio de las dimensiones que especifican y cuáles son los requisitos para poder acceder al grado del subintendente. En sí, hay muchas teorías y consejos también frente a las pruebas escritas del concurso de patrulleros, y en especial a la subprueba, que es la de acciones y actitudes, que también es conocida como la prueba de personalidad. Muchas personas dicen que no hay unas respuestas correctas y que sea lo que uno elija en sí va a estar bien, porque son, como les indico, son preguntas ambiguas, son preguntas donde les plantean a ustedes un enunciado, donde les plantean una situación específica, y ustedes, de acuerdo con estas tres dimensiones, son los que tienen que escoger la respuesta que más se acerque al perfil que está buscando la policía. Es decir, no es que haya una respuesta que sea la correcta. Lo que tenemos que buscar de alguna manera no es la calificación, y nos falta decir que hay personas que dicen, incluso, que hay unas respuestas preestablecidas. Pero en sí, aunque esta información pueda ser compusa, lo ideal es que nosotros respondamos de acuerdo a el perfil que está buscando la policía. Y ese perfil, como les digo, se basa en estas tres dimensiones, la dimensión del saber hacer, la dimensión del ser, y la dimensión del saber. Por eso me pareció muy importante traérselas y poder desglosar cada una de esas características que está solicitando la policía, que está pidiendo que ustedes presenten, porque de acuerdo con eso van a tener mucha mayor claridad al momento de contestar una situación. La dimensión del ser, ¿qué nos dice esta dimensión en específico? Es que el aspirante posea conductas afines con los principios y los valores institucionales, es decir, los valores propios de su institución, los cuales son la honestidad, la responsabilidad, la disciplina, el respeto y la lealtad. Que también tenga una vocación al servicio, que no simplemente está en la policía porque sea lo que le tocó, o porque simplemente fue obligado, sino que tenga un deseo intrínseco y sea apasionado por servir y por portar su uniforme. También que es una persona que esté comprometida con la institución y con el cumplimiento de las políticas institucionales. Así como la policía, muchas instituciones tienen sus reglas internas y cualquier persona que desee estar allí debe cumplir con estos lineamientos. También que sea una persona que evidencie conductas éticas relacionadas con el cumplimiento del servicio, el respeto por sí mismo y el otro, y la moral social y con capacidad de servicio y entrega hacia los demás. Esto es algo bastante controversial porque hemos observado que en muchas ocasiones la Policía Nacional se ha empañado de alguna manera su imagen ante la opinión pública, ante la población. Y yo sé perfectamente que no son todos los integrantes, no son todos los miembros. Muchas personas ejercen su labor de una manera totalmente ética, con mucho respeto y con muchísimo compromiso. Pero en ocasiones solamente por una persona, y que obviamente esta situación se visibilite, si entonces se tiende a generalizar y decir, es que la policía es corrupta, es que la policía hace esto. Por eso mismo es que nosotros, desde el compromiso personal, debemos intentar alienarnos a estos principios que está exigiendo la institución, abrazar también todas estas bases que nos están dando para ejercer un buen trabajo y de esa manera también reflejar la imagen que somos unas personas éticas y comprometidas con la labor. A su vez, que sea una persona que reconozca a los actores sociales, sus problemas y al otro como un sujeto social válido. En ocasiones, se observa que las personas que están en una posición de mando, digamos que en una posición donde ostentan la autoridad, suelen menospreciar o menoscabar al resto de la población porque sienten que tienen algún tipo de superioridad a nivel moral. Entonces, la idea es validar al otro y reconocerlo como una persona también importante, como un ser sintiente, como una persona relevante y que también tiene mucho para aportar. Adelante, por favor, la siguiente diapositiva. La dimensión del saber... No me escuchan. Ok, ya se me escuchan. Listo. La dimensión del saber nos habla que es necesario que el aspirante maneje lo que es la doctrina policial. A su vez, la normatividad, es decir, constitucional, los derechos humanos, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el sistema táctico policial, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Es necesario porque ustedes se van a enfrentar a muchas situaciones donde necesitan hacer uso de todos estos códigos, de toda esta normatividad para cumplir cabalmente su trabajo y para hacerlo de una manera idónea. También tengamos presente que hay muchas personas dentro de la población que ya conocen de esta normatividad y precisamente si nosotros nos salimos de los lineamientos, ocurre que estas personas van a considerar eso como una falta ética y como una falta también a los principios de la policía. Que conozca también los procedimientos policiales, que haya una gestión y un aprovechamiento de los recursos y a su vez también que tenga un manejo básico en herramientas ofimáticas y funciones administrativas propias de su cargo. ¿Cuáles son las herramientas ofimáticas? Son todo el paqueteo, es decir, Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Teams, o sea, todas las herramientas que tengan que ver con la comunicación dentro de la era digital y las tecnologías de información y comunicaciones tales como son las Teams. Y las funciones administrativas de su cargo, ya sea el redactar informes, redactar actas, etcétera, que sea una persona precisamente si ven que todo se interrelaciona con la comunicación escrita, por eso también es necesario. Dentro de esta dimensión del saber, tengan en cuenta que son los conocimientos. La dimensión pasada era el conjunto de valores o cualidades o atributos que está colocando como requisito la policía. A continuación, encontramos la dimensión del saber hacer. ¿Qué hace referencia? La siguiente diapositiva, por favor. El saber hacer. Hacer referencia. Por favor, ¿puedes colocar la siguiente diapositiva? Hacer referencia a los elementos conceptuales y a los elementos procedimentales en que, aquí está, listo, que el aspirante sea una persona participativa y que sea colaboradora, que acepta y que contribuye a las decisiones e iniciativas para el logro de los objetivos institucionales. Es decir, que sea una persona que se integre, que pueda trabajar de forma articulada y mancomunada con otros mandos, con otros integrantes de la misma policía y que, a su vez, sea una persona que, más allá de colocar problemas, también lo que sea es que brinde soluciones, que gestione los recursos. También que tenga capacidad para orientar y para dirigir acertadamente los equipos de trabajo para los objetivos comunes, estableciendo unos objetivos claros y que sean ambiciosos para diseñar y aplicar estrategias novedosas. ¿A qué vamos aquí con el liderazgo? Nuevamente, la persona tiene el subintendente o el aspirante a subintendente y ustedes, es importante que piensen desde ya que pueden lograrlo, que van a lograr pasar el examen porque realmente la mente y la palabra construyen una realidad. Si nosotros empezamos a enfocarnos que esto es lo que queremos, vamos a desarrollar y a desplegar una serie de actitudes que va a ser mucho más probable y factible que podamos conseguir lo que estamos deseando, es decir, el ingreso como subintendente. Entonces, que la persona tenga una capacidad para orientar y para dirigir a su equipo de trabajo para la consecución de los logros que son comunes a todos. Que tenga también capacidad de planificar las tareas y de delegar responsabilidades teniendo en cuenta las competencias del personal para su mando. Muy importante porque en ocasiones, cuando nosotros nos encontramos bajo una figura de liderazgo, queremos hacer todo. Queremos simplemente decir, bueno, yo soy el líder, yo soy la autoridad aquí y soy la persona que va a hacer todo. Pero nosotros tenemos que aprender a evaluar a los demás a través de la observación y identificar cuáles son aquellas competencias, cuáles son las habilidades que tienen los mandos a nuestro cargo para poder ir delegando responsabilidades. Esto permite, obviamente, que haya una repartición equitativa de las tareas dentro del equipo de trabajo, pero a su vez también que el subintendente no se recargue con trabajos que puede compartir. A su vez, que tenga capacidad para adquirir y para asimilar constantemente los conocimientos, las habilidades y los valores que conjugados con la práctica y la experiencia optimizan su desempeño laboral. Una persona que constantemente, como les venía diciendo, se quiera ir formando, que quiera realizar cursos dentro de la policía, que quiera desarrollar destrezas, que quiera adquirir habilidades, que quiera abrazar conocimientos, porque eso permite que esta persona tenga mayor competencia para desarrollar la labor que está haciendo. La siguiente diapositiva, por favor. Quería hacerles, quería puntualizar en cada uno de estos ítems, de estas características, porque es lo que está buscando la policía y no es una lista de chequeo, no es que ustedes lo tienen o no lo tienen, es que ustedes lo pueden desarrollar, que se puede entrenar. Y precisamente en las clases subsiguientes, yo quiero realizar con ustedes un taller de entrenamiento en habilidades sociales, que permita de pronto, si en algún momento ustedes sienten que fallan, por ejemplo, en la asertividad, en la resiliencia, en la comunicación oral, esa debilidad, entre comillas, nosotros podamos manejarlo para convertirlo en una fortaleza e irla trabajando, con tal que en el momento que ingresen ya como mando de su intendente, sea mucho más sencillo que la sigan desarrollando. Entonces, todas estas características que nos indica la dimensión del saber hacer hacen parte de la construcción de las preguntas que a ustedes le van a colocar en la prueba de actitudes y acciones. Entonces, van a observar que hay situaciones, les van a colocar una situación X en específico y que de esa situación ustedes tienen que desplegar todas estas habilidades que nos están indicando en la dimensión del saber hacer. Entonces, por ejemplo, si dicen, desarrolle sus actividades bajo las condiciones de cumplimiento, tanto en calidad como en las características del servicio dentro de lo ético y lo legal, les pueden colocar a ustedes una pregunta, por ejemplo, si ustedes van, entre comillas, yo no conozco muy bien la prueba, pero entonces, de acuerdo con lo que nos está diciendo aquí, miren que hay algo muy específico dentro de lo ético y lo legal. Lo ético es apegado a los principios de la moralidad y lo legal apegado a la normatividad que nos habla la dimensión del saber anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Si a ustedes dentro del enunciado les hablan, por ejemplo, que ustedes logran observar que una persona está haciendo algo ilegal, pero esa persona quiere hacerlos partícipes de esto a través de una dádiva, dándoles de pronto, intentando sobornarlos, ¿ustedes allí qué colocarían? Muchas personas, simplemente por querer quedar bien, tal vez en la prueba dicen, no, yo no lo acepto, pero recuerden que la prueba no tiene preguntas correctas o, perdón, opciones de respuestas correctas o incorrectas, sino que tiene una serie de opciones de respuestas, porque es un enunciado único con múltiples respuestas, por lo general cuatro, que estas respuestas se van a pegar más o se van a pegar menos con la dimensión y con los requisitos que nos están pidiendo en el perfil de su intendente. A su vez, encontramos que muestre habilidades para estructurar ideas a través de argumentos coherentes con la naturaleza de sus funciones, de acuerdo a lo que ustedes tengan que hacer que la persona pueda tener la capacidad de argumentativa, de sostener una opinión y decir, yo hice esto, hice esto y esto porque me parece que es lo más apegado a las funciones que yo tengo y actuando, obviamente, dentro del marco de la ética, de la moral y la legalidad, que a su vez también ejerza el mando bajo unos parámetros de respeto, de equidad, imparcialidad y firmeza en la toma de decisiones. Me imagino que muchas veces ustedes se habrán enfrentado a esta situación y no es algo exclusivo de la policía, pero se ve mucho más dentro de las fuerzas militares, donde hay algunos mandos que se encargan de hacer uso de su autoridad de una forma contestataria, de una forma, digamos, entre comillas, un poco abusiva. Entonces, aquí nos está diciendo que el mando debe ser ejercido bajo unos parámetros de respeto por el otro, de equidad, de imparcialidad y de una firmeza dentro de la toma de una decisión. Que ustedes sean conciliadores y que ustedes a su vez también respeten a su compañero no significa que van a ser débiles o eso los va a ser vulnerables para la toma de una decisión. Que sea una persona tenaz y que sea tenacidad. Cuando hablamos de tenacidad, es constancia. Es una persona que si empieza una tarea, la termina. Y que sea capaz de continuar con esta tarea, aun cuando las condiciones sean adversas, aun cuando existan, por ejemplo, alguna eventualidad a nivel familiar, aun cuando exista un ambiente de trabajo inadecuado, aun cuando exista cualquier tipo de situación, si ustedes se comprometen a una tarea, que la puedan finalizar, que la puedan llevar de principio a fin. Es uno de los requisitos que nos están pidiendo para el ingreso al cargo de subintendente. También que tenga capacidad de seguimiento de órdenes, supervisión y control de personal bajo su mando. Anteriormente habíamos visto que la persona entonces ejerza los liderazgos desde el respeto, pero a su vez, como ustedes van a mandar a otro, que ustedes van a impartir órdenes a otros, van a ser los superiores de otras personas que también ustedes tienen superiores y que sepan aceptar los lineamientos y las órdenes, sepan seguirlas y apegarse a ellas precisamente para evitar cualquier tipo de problema dentro de la cadena de mando y dentro de la jerarquía propia de la institución. La siguiente diapositiva, por favor. A su vez, que tenga la capacidad de generar y de mantener hábitos de cuidado físico que le permitan responder a las exigencias del medio. Hábitos de cuidado físico en cuanto a qué? Actividad física. Sabemos que la Policía Nacional es una de las instituciones que desarrolla muchísimas funciones que implican la actividad física, que implican que que sus funcionarios se encuentren en un buen estado físico, porque en ocasiones ustedes van a tener que correr, van a tener que realizar muchas acciones que si no tienen un estado físico adecuado, se les va a hacer mucho más difícil y por ende las funciones o las actividades que estén realizando no van a ser satisfactorias. Que sea una persona también que cuente con capacidad para asimilar y para responder adecuadamente a situaciones de cambio. Es decir, que se adapte. Que sea una persona que si lo van a transferir, no tenga problemas al momento de adaptarse a su nuevo contexto. Que sea una persona que pueda asimilar los estímulos del entorno y que pueda responder de una manera adecuada a las exigencias que se les están haciendo y a su vez que se adapte para poder darle lo mejor de sí en este cargo. Que también la persona tenga la capacidad de prevenir, de disuadir e intervenir en situaciones que involucren posiciones e intereses diferentes, concertando y planeando alternativas de solución que promuevan la convivencia pacífica. Es decir, ustedes se van a enfrentar a un sinfín de situaciones que muchas veces involucran la violencia. Y cuando me refiero a violencia, no solamente es la violencia por acción, sino también la violencia por omisión. Y quiero hacer allí un pequeño paréntesis para explicarles precisamente la diferencia entre lo que es la violencia y lo que es la agresión. La agresión es esta respuesta instintiva que tenemos todos los seres vivos ante una situación que para nosotros es de riesgo. Una situación que pueda colocar en riesgo nuestra vida o nuestra integridad o la de otra persona que queramos. Entonces, inmediatamente cuando eso ocurre, nosotros lo que hacemos es que reaccionamos. Es una reacción innata e instintiva. Esa es la diferencia. Y violencia tiene que ver con que es una conducta, no es una reacción. Es una conducta que por lo general responde a una planeación previa. Entonces, hay un estímulo que es aversivo y la persona decide cómo reaccionar. No es que la persona, ante este estímulo aversivo, inmediatamente vaya a hacer las cosas, inmediatamente vaya a tener una reacción, sino que la persona tiene la capacidad para poder decidir cómo reaccionar ante eso. Por eso mismo es que el código penal es muy específico en cuanto a las situaciones que se encuentran tipificadas de violencia. Y hay distintos tipos de violencia, obviamente. La física, está la verbal, está la psicológica, está la sexual, económica y patrimonial. Entonces, ustedes se van a enfrentar a muchos de estos tipos de violencia y ustedes deben actuar como unos agentes de mediación. Unos agentes que se permitan poder concertar y llegar a acuerdos entre las partes que propendan una convivencia pacífica y el bienestar social. Cuando les hablaba de violencia, les estaba haciendo hincapié en ese momento de la violencia cuando se da por acción. Pero también existe la violencia por omisión. Y es cuando nosotros estamos siendo violentos al vulnerar algún derecho, al dejar de hacer algo y estamos fallando en la garantía de los derechos de una persona. Por lo general, la violencia por omisión se ve con los niños. Entonces, cuando el papá o la mamá, indistintamente, no aportan lo necesario para suplir su necesidad de alimentación, ahí estamos vulnerando el derecho a la alimentación del niño. No le estamos pegando, no le estamos insultando, pero estamos creando unas condiciones que son desfavorables para un crecimiento físico y mental adecuado, porque el niño no está recibiendo el alimento. Y en ese caso estamos siendo violentos. Listo, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, antes de la siguiente diapositiva, bueno, listo, acá está la siguiente diapositiva. Entonces, lo que les quería comentar es que ustedes, no sé si ya lo conocen, pero la estructura de las pruebas que ustedes van a presentar se divide, o la prueba escrita se divide en dos sesiones. La primera sesión es la prueba psicotérdica como tal, que se divide, a su vez, en cuatro subpruebas. La de razonamiento cuantitativo, que tiene 30 preguntas y supone un 10% de la calificación. La de lectura crítica, que tiene también 30 preguntas y supone también un 10%. La de competencia ciudadana, que a su vez también tiene 30 preguntas y supone un 15%. Y por último, la de acción y actitudes, que tiene 60 preguntas y supone un 15%. Entonces, la segunda sesión hace referencia a los conocimientos policiales, y a su vez son 100 preguntas y supone el 50% restante de la prueba escrita. Sé que en ocasiones nosotros, cuando nos vamos a enfrentar a una prueba, a una evaluación, podemos sentirnos nerviosos, podemos sentirnos ansiosos, pero hay formas de controlar esa ansiedad, sobre todo cuando nosotros conocemos qué es lo que vamos a presentar, de qué manera nos van a evaluar, y sobre todo también cuando vamos preparados a la evaluación, cuando tenemos todos los lineamientos teóricos y metodológicos que permiten entonces que nosotros respondamos con soltura. Sin embargo, no estamos exentos que en algún momento sintamos nerviosismo, que tengamos sudoración en las manos, que tengamos aumento de la frecuencia cardíaca, que hiperventilemos, que estemos realizando algún tipo de acción que revele nerviosismo, como por ejemplo, hacer esto con los lapiceros, o con las piernas también, moverlas incansablemente, porque es absolutamente normal. Ustedes desean ingresar, y esta prueba es la que, es el filtro que los separa en sí de lo que ustedes están deseando. Listo, entonces pasemos a la siguiente, por favor. Que ya vimos cuál es la estructura de la prueba escrita, entonces quiero entrar en materia, ahora sí, hablarles un poco acerca de la subprueba de acciones y actitudes, y esta prueba hace parte de las pruebas psicotécnicas, y tiene como objetivo valorar si la actitud y la actuación de un patrullero se ajusta al perfil de un subintendente. Por eso me tomé el trabajo de explicarle uno a uno cuáles eran esos requisitos que estaban pidiendo desde la dimensión del ser, del hacer y del saber hacer. Entonces, la prueba en sí valora el perfil de los aspirantes, es decir, todos sus comportamientos, las actitudes y las destrezas, y valora el ajuste con la actuación que un subintendente debe tener, pues de acuerdo obviamente a los lineamientos de la Policía Nacional. Entonces, podríamos decir de alguna manera que algo de razón tienen aquellas personas que dicen que no hay unas respuestas correctas o unas respuestas incorrectas, ya que la idea de la prueba, y así está diseñada también, es que el patrullero responda con sinceridad y sin ningún tipo de presión. Sin embargo, obviamente de acuerdo a estas respuestas, se establece un perfil que es comportamental del aspirante y que puede acercarse más o acercarse menos al perfil que busca y se espera de un subintendente. Cuando hablamos del perfil comportamental, es un perfil, es precisamente como el esquema, la silueta o el bosquejo de lo que queremos que tenga un subintendente. En resumen, nosotros podríamos decir que en esta subprueba, la subprueba de acciones y de actitudes, se valora que la personalidad y la actuación del candidato se ajuste con las competencias que son esenciales para el perfil del subintendente. Entonces, es muy importante que ustedes siempre estén leyendo cuáles son esos requisitos o esas características que les imparten las tres dimensiones. Porque de acuerdo con eso, es que ustedes tienen que ajustarse, tienen que introyectarlo, y la idea es poderlo aplicar en el momento ya de la prueba y luego posteriormente cuando ya sean subintendentes. Listo, entonces, esta prueba, ya como aquí estamos observando, está constituida de dos partes, que son las acciones y son las actitudes. Entonces, ¿qué nos dice en sí que son? ¡Ay, lo invertí! Lo invertí, bueno. Las acciones. Bueno, empecemos por las acciones. Son aquellas relacionadas estrechamente con los contextos ciudadanos. La que estoy leyendo es la derecha. La casilla de la derecha. Con los contextos ciudadanos. Esto es... ¿Perdón? ¿Alguien me habló? Bueno, no les estoy diciendo. La casilla de la derecha. Lo que pasa es que... Exacto. Es lo que les estoy diciendo. Si observan allí las acciones... Exacto. Las acciones son aquellas que están relacionadas... La casilla de la derecha hace referencia a las acciones y la casilla de la izquierda hace referencia a las actitudes. Ahora lo corrijo antes de pasar... Allá abajo dice, profe. Allá abajo en lo verde dice. Allí dice, exacto. Pero es para que no se me confundan. Listo. Entonces, las acciones son aquellas que están relacionadas estrechamente con los contextos ciudadanos. Es decir, las acciones de cuidado en la vida cotidiana, en los ambientes a los que pertenecen, y acciones de participación en actividades individuales y grupales para construir unas relaciones comunitarias armónicas. Tengan en cuenta algo, y es que la policía es la ley. Es la que se encarga de mantener el orden en una comunidad. Entonces, todas estas actividades que desarrolla la comunidad muchas veces necesitan que haya un patrón de orden. Por ende, la policía o el subintendente, el patrullero en este caso, el mando que se encuentre dentro de la comunidad tiene que introyectar estos valores con la intención que participe y que construya unas relaciones comunitarias armónicas, que estas acciones vayan orientadas al bienestar social. Lo anterior, a través de un conjunto de afirmaciones en las que el evaluado, es decir, ustedes, muestra qué tanto realiza dichas acciones, teniendo en cuenta la siguiente escala. Nunca, casi nunca, casi siempre y siempre. Es decir, ustedes les van a colocar una situación hipotética, una situación donde les van a... Una pregunta, perdón, un enunciado, donde les van a mostrar una situación y de acuerdo con eso van a haber unas opciones de respuesta. Que no es que ninguna esté mal o ninguna esté bien, sino que hay unas opciones de respuesta que se acercan mucho más a el perfil que se solicita del subintendente. Las acciones, las actitudes, perdón, por su lado, se entienden como las valoraciones que se efectúan a partir de las emociones o de los afectos que pueden exhibirlos evaluados hacia asuntos de interés ciudadano, problemáticas sociales o problemáticas propias de la interacción social en comunidades cercanas o lejanas. Las acciones son aquellos... Son aquellas, digamos, valga la redundancia, aquellas acciones de cuidado o aquellas conductas o comportamientos que nosotros tenemos como mantos para poder mantener el orden en una comunidad, para poder propender por el bienestar social y para poder crear y mantener unas relaciones comunitarias armónicas. Y las actitudes, por su lado, son valoraciones. Es algo mucho más subjetivo. Es decir, son... Es el filtro. Es la valoración que ustedes tienen como persona y también como mando de cierta situación. Y están desplegadas, obviamente, de las emociones o de los afectos que ustedes tengan. Hay situaciones, y estuve observando las preguntas, donde les van a colocar algunas situaciones que de pronto tengan una ambigüedad a nivel ético o a nivel moral. Entonces, dentro de esa ambigüedad, ¿qué responderían ustedes? ¿Se apegan a la ley? ¿Se apegan a lo que indica la norma, la normatividad, la constitución, todos aquellos lineamientos que son propios de la policía? ¿O de pronto apelan un poco más a su lado humano? ¿O de pronto esta situación lo va a permear dentro de sus afectos y ustedes se terminan inclinando por algo? Entonces, allí es lo que ustedes piensen que es lo más conveniente responder de acuerdo con el perfil que están solicitando del subintendente. No es que voy a engañar. Es que ustedes puedan apegarse al perfil del subintendente y de esa manera lo introyecten para que luego lo apliquen en el momento que ya sea necesario. Listo. Para esto, es decir, para evaluar las actitudes, se plantean una serie de afirmaciones en las que el evaluador reporta si está y estas son las opciones de respuesta. Muy en desacuerdo, es decir, que la persona no le pasa por completo en desacuerdo, algo en desacuerdo, parcialmente, algo de acuerdo, parcialmente de acuerdo o muy de acuerdo, totalmente seguro con lo que les está mostrando en este caso la pregunta. Listo. Entonces, también les quería comentar, aquí está. Dentro de la prueba de acciones y actitudes, a su vez, la prueba lo que hace es valorar si la situación, es decir, si la conducta de ustedes como patrulleros y a su vez también su actuación y su actitud se ajusta con el perfil como les había indicado el subintendente, por lo que en realidad no hay una respuesta mágica o una respuesta correcta o incorrecta, sino que hay unas respuestas que son más cercanas al perfil que otras. Sin embargo, sí es posible que uno se entrene para obtener un puntaje que nos acerque un poco más al curso de acento al subintendente y realmente quisiera darles como el tip o la clave de esa subprueba y es que ustedes necesitan conocer las dimensiones del ser, del saber y del saber hacer y tienen que responder de acuerdo con eso. En otras palabras, ustedes deben tener claro cuáles son las funciones del subintendente del mando y los valores que éste tiene y responder de acuerdo con esa mentalidad. Entre esas acciones o dentro de esas actitudes que se esperan que posea un miembro de la Policía Nacional con el grado de subintendente, nosotros vamos a encontrar por ejemplo que la persona cuide la comunidad a la que pertenece a través de unas acciones cotidianas, a través de a través de la vigilancia constante de que haya un orden abrieron un micrófono de que haya un orden dentro de la comunidad y que propenda el bienestar social. ¡Gracias!